Unidades del Departamento de Policía César adscrito a la seccional de investigación criminal en conjunto con tropas del Batallón de Ingenieros Número 10 lograron la captura de nueve personas y la desarticulación de una estructura criminal En el desarrollo de los allanamientos se logra la captura de María Alejandra Orozco Flores de 36 años Karen Yulier Rodríguez Colmenares de 26 John David Franco Martínez de 30 Jessit Hernando Vargas Román de 38 Rosa Díaz Enis Reyes Salcedo de 57 años Caterin Marlet Meléndez Guevara de 30 años Ender de Jesús Cantillo Padilla de 33 Lisette Paola Ruiz Lara de 22 años y Marta Nubia Vergara de 55 años Se encontraban solicitados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes Luego de varios meses de investigación se logró la captura de nueve personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en la comuna 3 del municipio de Valledupar un grupo criminal denominado El Desierto de la cual hacían parte en su mayoría mujeres dedicadas al narcomenudeo y que operaban en el barrio Tierra Prometida afectando los entornos escolares y todo el sector con esa venta indiscriminada de estupefacientes La operación fue coordinada con la Policía Nacional y luego de varias diligencias de allanamiento y registro se capturan estas nueve personas se incautan también una gran cantidad de alucinógenos y luego fueron presentados ante un juez de control de garantías que ante la contundencia de los elementos materiales probatorios permitió que a estas personas se les imputara el delito de concierto para delinquir agravado y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Al mismo tiempo, la Judicatura permitió que se le impusiera medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento cardelario a estos nueve delincuentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video